Agocha.info ¡Viva la lucha feminista! ¡Cora borroca feminista! ¡Cora borroca feminista! Bueno, pues aprovechando que estamos en estos no sanfermines y que se ha decidido, evidentemente por la situación, no celebrarlos, sí que queremos señalar y visibilizar y denunciar que pese a esta no celebración sigue habiendo mujeres que son violadas todos los días en los clubes de Pamplona. Y nosotras como Plataforma Navarra por la Abolición decidimos hacer una acción cada día en cada uno de los clubes de Pamplona, en total nueve clubes, nueve días, para denunciar precisamente esta violación pagada, que es la prostitución. Y exigir además el fin del sistema prostitucional y una ley abolicionista que acabe con este sistema. Y animamos a la ciudadanía desde luego a conocer mejor la plataforma, a saber lo que es la abolición de la prostitución y por supuesto a señalar, evidentemente a puteros y proxenetas, que son quienes mantienen con su consumo y con la trata de mujeres que son esclavas, pues mantienen este sistema prostitucional con el que queremos acabar. Además es que si existe la prostitución no puede existir igualdad, no puede existir dignidad y no puede existir libertad. Para nosotras las mujeres prostituidas no son otras, como decimos en nuestro comunicado, somos todas, somos nosotras. Y por eso estamos denunciando precisamente la existencia de la prostitución. Y hacemos ese llamamiento para que nos conozcan, para que se involucren y desde luego para que apoyen todas las acciones que tienen que ver con la abolición de la prostitución y exijan la ley abolicionista. ¡Viva la lucha feminista! ¡Mora, borroca feminista! ¡Mora, borroca feminista! ¡Mora, borroca feminista! ¡Lucha a punto y un fo... ¡Mora, borroca! ¡Mora, borroca! ¡Mora, borroca! ¡Mora, borroca!